Puguetes fantásticos Esto le dará un toque fenomenal Los globos nunca pueden faltar ¡Oh, ya casi está todo listo para la gran sorpresa! ¡Oh, le va a encantar! Solo un poco más ¡Listo! ¡Y el toque especial! ¡Diamantina! Un poco por aquí, otro poco por acá ¡Ay, se ve súper padre! Necesitamos mucho color ¡Wow! ¡Todo está increíble! ¡Y hay tanta diamantina! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias! ¡Me esforcé mucho! Le va a encantar, a cualquier troll le gustaría todo esto Sí, bueno, ya sabes que no es cualquier troll Lo sé, pero le encantará ¿Puedes traerlo con los ojos vendados? ¡Es una sorpresa! ¡Sale y vale! ¿Ah, ya pueden quitarme esto? ¡Que no! ¿Y no me has dicho a dónde vamos? Tú flojito y cooperando, ya casi llegamos ¿Ya? No ¡Diamantino! ¡Sorpresa! ¡Ya puedes quitarte la venda! ¿Qué? ¿De ahora qué? ¡Wow! ¿Qué es todo esto? ¡Pero es tan colorido! ¡Ah, es como un picnic, ¿no? ¡Sí! ¡Con todos los dulces y la comida que te gustan! ¡Qué increíble! ¿Y esto es para mí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Espera, Poppy! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Por qué hiciste un picnic para mí, Poppy? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué me vas a pedir ahora? ¿Cómo? ¿De qué hablas? No sé a qué te refieres ¡Ay! Hay algo sospechoso detrás de todo esto ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No es nada! Mejor vamos a disfrutar el picnic ¡En serio! ¡Ven! ¡Siéntate! ¡Ah! ¿Pero cómo se te ocurrió todo esto, Poppy? ¡Youtube! Pasas viendo mucho tiempo esos videos, ¿no? ¡Sí! Es que hay cosas muy divertidas e interesantes ¡Un día podría probar! De hecho, he estado viendo a una bloguera que se llama Connie Y hace retos súper padres ¿De qué? ¿O qué? ¿Cómo? De 24 horas haciendo algo ¡Uy, sí! Suena muy interesante ¡Sí, cómo no! ¡Son muy divertidos! ¡Cómo me gustaría tener un compañero para hacer esos retos! ¡Ah! ¡Órale, Poppy! ¡En serio! ¡Ramón! ¡Me gustaría mucho hacer eso con alguien! ¡Sí! ¡Ya escuché! ¡Tipo! ¡Mucho, mucho! ¡Sólo necesito a alguien! Deberías de buscar bien Alguien seguramente estará interesado en hacer retos contigo ¡Ah! ¡Ramón! ¡Ah! ¡Espera! ¿Estás hablando de mí? ¡Ja! ¡Lo sabía! Sabía que todo esto era una farsa ¡Mi instinto nunca me falla! ¡Ramoncito! ¡No, no, 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 Poppy! Ni de broma voy a hacer esos retos contigo ¡Gracias por venir conmigo! Estoy muy emocionada Pensé que no lo harías ¡Ah! ¡Yo tampoco, Poppy! ¡Pero ya verás que lo vamos a lograr! ¡No es posible quedarse 24 horas en un supermercado! ¡Honey lo hizo en una juguetería! ¡Ah, bah! ¡Eso no es posible! ¡Claro que es posible! ¡Sólo debemos instalarnos y ya! Ahora, empieza a grabar ¡Hola! ¡Soy Poppy! ¡Saluda, Ramón! ¡Ah, hola! Y estaremos haciendo el reto de 24 horas en el supermercado Ya tenemos nuestro sleeping bag ¿Qué es todo esto? ¡Hice una pregunta! Este... Tranquilo, Poli Solo estamos haciendo un video para nuestro canal de YouTube ¿Video de qué? De 24 horas en el supermercado ¿Qué? ¡Ramón! ¡Popi! ¡Váyanse de aquí! No pueden estar aquí y mucho menos permanecer 24 horas dentro Yo pensé que ya había... ¡Ese era el reto! ¡Ah! ¡Ah, ok! ¡Fuera! ¡Hola! ¡Soy Poppy! Y ese es el reto de 24 horas con un bebé Y ese es el bebé al que voy a cu... ¡Ups! ¡No grabes eso! ¿Está bien, Poppy? ¿Está bien, Poppy? ¡No sé! ¡Nunca había cuidado uno! ¡Hola! Soy Poppy Esta vez voy a hacer el reto de 24 horas como princesa Bueno, solo tengo una corona Pero actuaré y cantaré como princesa todo el día Libre soy Libre soy No puedo ocultarlo más ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Qué pasa? Un pájaro no se aguantó las ganas ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No es gracioso! ¡Hola! Soy Poppy Esta vez haré el reto de 24 horas sin tecnología Unos momentos después Había una vez Una linda pareja cuyo único deseo era tener un bebé Tras años de espera Por fin lograron quedar embarazados Y su felicidad se vio completa Tendrían una hija o un hijo Y pondrían a ser una adorable familia Este libro está muy interesante Creo que lo voy a lograr Sí, pues puede ser Ramón, ¿puedo ver si alguien me mandó un mensaje? ¡No! ¡Por favor! Solo voy a ver No voy a contestar ni nada ¡No! ¡Por favor! ¡Necesito ver mi celular! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Cuál será el próximo reto? ¿Qué opinas? Ah, no, ninguno ¿Ninguno? ¿Por qué? Porque estoy harto de todo esto Nada te sale bien ¡Me atacaste! Pues no me querías dar mi teléfono Pues porque el reto se llamaba 24 horas sin tecnología Solo quería ver si alguien me había escrito un mensaje Ok, ok, lo acepto Me pasé Pero hay que hacer un último intento ¡No! ¡Pero ya vendrá el más divertido! Eso dijiste en los últimos tres retos Pero vi un video de una alberca de Coca-Cola y Mentos ¡Era increíblemente divertido! Ah, lo siento, Poppy Esta vez estoy fuera Pero... Sería genial Entonces, lo haré con mis amigos Los voy a llamar para organizarlo todo ¿Amigos? Tengo una misión Amigos, los llamé porque quiero que me ayuden a hacer un reto ¿Un reto? Tengo miedo ¿De qué estás hablando, Poppy? Es un reto de 24 horas ¿24 horas? ¡Sí! 24 horas dentro de una piscina de Coca-Cola con mentas ¿Qué? Ya sé que es una locura Pero sería genial ¿Qué dicen? ¡Netro! Podemos hacer una tipo fiesta para no aburrirnos Yo llevaré la música ¡Sí! Y yo puedo adornar el lugar y traer cosas para hacernos peinados locos Y cosas por el estilo ¡Eso estaría genial! Entonces, yo llevaré a... Este... ¡A mí mismo! ¡Eso basta para tener una gran fiesta! ¡Sí! Y obvio, no puede faltar el glitter ¡Perfecto! Sabía que podía contar con ustedes Ahora tengo que ir a conseguir el refresco de cola y las mentas Mientras, podemos ir preparando la alberca ¡En el bosque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Manos a la obra! ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Bravo! ¡Uh! Encontré esto, pero faltaron las mentas Tengo que ver dónde conseguirlas Probando, probando, uno, dos... ¡Excelente! ¡Todos van a alucinar con esto! ¡Todo quedará increíble! ¡Wow! ¡Todo quedó increíble! ¿Qué tienes? Es que no pude conseguir las mentas Pero... Traje todo esto Tranquila, Poppy Seguramente algunos de estos funcionarán ¡Sí! ¡No estés triste! ¡Pues vamos a probarlos! Más coca, más coca Veamos si este funciona O este ¿Y este otro? Lo intentamos todo Todos dimos nuestro máximo esfuerzo Y no funcionó Aún así, todo se ve fantástico Sí, no te pongas triste Mira todo lo que hiciste Sí, Poppy, ánimo Ramón tenía razón Esto de los retos es una tontería ¿Qué es todo esto? ¿Y por qué Poppy estaba llorando? A ver, esperen ¿Es un reto de Poppy o qué está pasando? ¡Sí! Pobre Poppy Se esforzó mucho y al final no le salió lo que quería hacer ¿Y ahora qué falló? No había mentas ¿Ah, mentas? Sí, para la alberca de Coca-Cola ¡Ah! Todos ustedes están locos Pero creo que sé qué hacer ¿Qué está pasando? Puedes quitarte la venda ¡Sorpresa! ¡Ramón! ¿Lista para el reto, Poppy? ¡Claro que sí! Pero tú serás el primero por amargado Pero yo conseguí las mentas Pero sí eres el más amargado ¡A la alberca! ¡No, no, no! ¡Esperen! Ah, oigan Esto no está tan mal ¡Mentas! ¡Muchas mentas! ¡Sí! ¡Mentas! Soy Poppy Y ese es el reto de 24 horas En una alberca con refresco y mentas ¡Muchas mentas! ¡Muchas mentas! ¡Muchas mentas! Lo bueno de esta alberca Es que ya no necesitamos nadar para beber ¡Es verdad! ¿Qué te pasa? Creo que tengo que ir al baño ¡No digas! ¡Yo también! ¡Vengan a peinarse! ¡Tal vez César nos distraiga! ¡Ay! ¡Tengo mucho sueño! ¡Yo también! Creo que ya no aguanto más, Poppy ¡Popi y Ramón! ¡Despierten! Lo siento, chicos Pero tienen que despertar ¡Sí! ¡Más mentas! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tienen de buenos? ¿Alguien quiere pizza? ¿Música? ¡Hora de bailar! Amigos Casi logramos las 24 horas Dentro de la alberca de coca y mentas ¿Qué opinas, Ramón? Todo esto me parecía una tontería, sinceramente Pero la verdad ¡Me divertí muchísimo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buguetes fantásticos!